Bueno, el evento prácticamente es todo público, están haciendo dibujos, hicieron un poco de dibujos en la pizarra, va a haber una exhibición de Aikido y hicieron un poco de taller de anime. No, ya se ha realizado varias veces. En el Paseo del Río estamos ubicados. Hay varios talleres, pero ya están municipales. Y bueno, les invitamos siempre, donde quieran. Y acá se hizo, a partir de las 16 ya estábamos activando, digamos. Y bueno, ahora en teoría hasta los 22 tenemos. Muchísima gente, muchísima gente que está con los niños, que vienen a pescar, que pasan un poco, hicieron un poco de actividad con un payaso que contratamos. Y el Domingo del Asado. Yo soy María Virginia y soy el área de karate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Daniel Moreno, soy más conocido como Nash. Estamos acá en el Paseo del Río. Y bueno, estamos viviendo lo que es el cierre de estas actividades de invierno que lleva a cabo la Secretaría de Deportes, Cultura y Turismo de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa. Concretamente con el taller de anime. Y bueno, hay otras actividades también. Así que, bueno, estamos a full con los chicos enseñándoles todo lo que es el arte anime. Sí, obviamente, extendemos la invitación a toda la ciudadanía que quiera venir acá al Paseo del Río. La verdad, es un espacio recuperado muy lindo. Tenemos parrilleros, tenemos todas las comodidades. Tenemos juegos, tenemos baños, tenemos todas las comodidades. Y ni que hablar de la bajada de lancha municipal. Así que, la verdad que está para pasar un día, un picnic en familia, con amigos. Así que, y escuchando, disfrutando también, como siempre, de anime. Ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.